Te presentamos los mejores 5 goles de la semana Liga Mexicana, Novoa, Manda Correra, Juan Pablo Rodríguez Y este de Vaselina marca este gran gol Vale la pena verlo una vez más Barcelona Valencia, la Copa del Rey Andrés Iniesta arranca la jugada Danilo de Taquito deja pasar Neymar Y Messi marca placer y define como los grandes Tranquilo, sereno Así es el astro argentino Y finalmente en la número 1 Real Madrid con el español James manda a Correra Cristiano Este hace dos cambetas y manda el surdazo Golazo del portugués que hoy cumple 31 años Para el heraldo.hn les informó Roberto Ramos